No, 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 tranquila. Por eso me doy por enterado que finalmente lo que propusimos se va a llevar a cabo. Estamos a tres semanas. Entonces ya no le discuto a la fecha. Está bien que nos dan de llamar cuando se invite en el mes de junio. Cosa que le propusimos hace medio año. Está bien. La segunda cuestión. Las propuestas. Pues ahí están las propuestas que yo hice que son sentido común para proteger nuestro movimiento y su prestigio. No estoy hablando por mi persona. Yo por mi voy feliz, voy adelante en todo. Pero por qué digo que cuidemos el proceso. ¿Por qué? Porque como parte morena, tenemos una obligación ética superior a los demás. Nosotros mismos fijamos una vara muy alta. Conviene cuidar el proceso. Ya dijo que en junio. Bueno, está bien. En junio, total. No, 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 no. El canciller Claudia Sheimann dice que... Voy a hablarle a Guadiana. Pero si no hay la formula rechazo. Yo no quisí, pero voy a ponérmela todo con él. El canciller Claudia Sheimann dice que según las encuestas, México está preparado para una presidenta mujer. Y que tampoco va a borrar las bardas con su nombre. Pues siempre hemos estado preparados, ¿no? Yo no sé por qué tenía dudas. Gracias.